...quitita, así, y cosas grandes, de repente. ¿Qué te gusta, Diego? Tener un novio. Un chavo, sí, no, sí, para, ¿entendés? Por ejemplo, vos, ¿no? Sí, boluda. Pará, pará, que te voy a hacer una pregunta, que esta pregunta está buenísima, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Vos. ¿Vos? Que sos un sol. Serías capaz de hacer cualquier cosa para recuperar a Patricia. Cualquier cosa. Y eso, a mí, por ejemplo, nunca me pasó a ningún tipo. Nunca a ningún tipo hizo así, cualquier cosa por mí, así. Y explotó cosas, ¿viste? A ver, estoy llorando, por favor. No, ningún tipo no, algún tipo tiene que haberlo. Sí, sí. Mi diantito. El diente es lo más. El diente. El diente es lo más. Yo me tendría que casar con el diente. Y yo le tendría que decir que es mi hermano y dejarme de jodas. Claro, boludo, sí, refagás. Si él te hizo lo una vez, saltó que ahí leí. Sí, Laura. Lo dejás recontente. Lo trató como el culo, el diente y es lo más. ¿Sí, Laura? Sí. ¿Por qué no me decís lo que me querés decir? Bueno, mejor no me digas nada. No, sí. No, 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 no es algo que te quiero decir. Es algo que te quiero preguntar. Dale. Yo. Yo, ¿no? Con vos, digamos así. Yo tengo una chance con vos. Porque si no, ¿sabés qué? Si no, todo este pedo que estás vos teniendo y todas estas palpitaciones que siento cuando te veo pasar y las ganas de hacer pis cuando pasas al lado mío y me te pasas así, no tiene ningún sentido. Yo tengo una chance con vos. ¿Sí? Tardás mucho de contestarme. No, que no puedo. Fuera. Pará, no me eché, no me eché. Chavo, andate. No me eché, boluda. Andate. No me eché. No puede contestar eso, es muy difícil. No puedo contestar, no puedo. Pará, boluda, pará. Pará, estoy escuchando música. ¿Qué música te escuchan? La de Titanic. ¡Horrible! Pará, boluda, de verdad, no. Horrible. No, no, no te puedo contestar eso. Andate, le demandate. Andate, todo este tiempo que estuviste acá, estuviste pensando en Patricia. Vos creo que me estés diciendo una cosa así. Claro, no te puedo contestar eso porque no me corresponde, boluda. Estoy con un pedo que... De verdad, no veo nada, ¿entendés? Y aparte, no te voy a decir una cosa así reimportante para mañana decirte que estaba borracho y que no me acuerde y que me digas porque me lo dijiste porque estaba borracho. No lo voy a hacer. Y aparte, me pasaron cosas muy difíciles. Yo no te puedo contestar una pregunta así reimportante cuando no sé ni si crea quién soy. ¿Entendés? ¿Qué apellido le pongo yo a mis hijos? Yo te voy a contestar cuando te pueda contestar. Ay, no sabés qué ganas que tengo de hacer el amor con vos. Yo también. No, mejor no. ¿No qué? No, dale, andate. Porque mañana va a ser un bolonqui. Andate, andate. Andate, andate. No, no. Andate. No, no, no. No, no, déjame dormir alcalde. No, 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 no. Andate, andate. 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 Desde que nos vemos todas las noches que cierro cada vez más temprano. Pero tiene que estar todo bien, Vicky. Sí, ya sé. Además yo tenía ganas de cerrar y de estar un rato con vos. ¿Pasa algo? No, me quedé pensando lo de la sangre. Ah, eso. Pasa nada, Marisa. Se cortó alguien con un vaso. Sí, pero un corte profundo porque la mancha era grosa. Está muy espesa. Bueno, te voy a contar algo que pasó. Vino Pablo, se me puso re denso. Le tuve que pegar un tiro, arrastrarlo por todo el bar. Hizo un barro increíble, salpicó el mostrador, el piso. No sabés lo que fue. Además lo que pesa, lo metí en la heladera. Y después me pasé limpiando como dos horas. Y podés creer que me quedó esa mancha ahí en la barra. Increíble, ¿no? Te estoy jodiendo, Marisa. Qué poco sentido el humor que tenés. Sí, ya sé que me estás jodiendo. A vos te gusta el humor negro, parece. ¿Querés un cafecito? Dale. Sentate. Qué buen tema, ¿no? Sí, me encanta. A mí también. Y además, ¿podés creer que es exactamente lo que me pasa con vos? De tanto seguir tus pasos De tanto buscarte entre las sombras De tarde cuando empieza a anochecer El barrio Te encuentro igual, te sigo buscando Y después sí, más aves del mundo y... Cantás bien, ¿eh? Bah. Cantás bien. Sí, es tu arma de seducción con las chicas. ¿No? Vos me encantás, ¿sabes, no? Bueno, pero... Te tengo un poquitito de miedo todavía. No, dime, dime. No me estoy haciendo el... El hanga, ¿eh? No es en venganza esto. Me estoy cuidando un poquitito. En serio. Yo te adoro, mujer. Me estoy cuidando. Nada, tomamos el vinito y... Taza a taza... Cada uno a su cama. Vení. Gabriela. Gabriela. Bueno, bueno, bueno. Tranquila, tranquila. Bueno, bueno. Tomamos. No están atendiendo. No están atendiendo. Bueno, va a salir todo bien. Porque ya estaba en la habitación que había más fuego. Estaba cerrada la habitación y... Estaba toda quemada. Bueno, tranquila. Ya vamos a ver qué dicen los médicos, ¿sí? Bueno. Esto lo hicieron a propósito. Los quisieron matar. ¿Quién fueron los que hicieron matar? ¿Por qué decís eso? Porque sí, porque me vinieron... Me vinieron dos tipos y nos golpearon y incendiaron la casa. ¿Pero qué te podría hacer una cosa así? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Porque con mi vieja no tenemos... Quilamo con nadie, no lo sé. ¿Raúl? No, Raúl, no. No, no. Su mujer. ¿Sandra? Su mujer vino a mi barrio a amenazar a mi vieja con una navaja. Bueno, bueno. No, está bien, está bien. No pensé en casa. No tenés que ocuparte de vos. Preocúpate por vos. ¿Está bien? Tomá. Tomá, agarra. Lo vas a necesitar. No, no, no. Acéptalo que lo vas a necesitar. No. Gabriela. Agarra. Gracias. No, no es necesario que me agradezcas. Tampoco es necesario que me des salida, ¿eh? Me pienso quedar con vos. Vos sabés que yo soy un cabezón y que en general siempre termino siendo lo que quiero, ¿eh? ¿Querés hablar de Tomás? No. Sí. ¿No te parece que es torturarse? ¿Por qué? No.